Me da muchísimo gusto dar la bienvenida hoy en la tarde al doctor Peter Wade de la Universidad de Manchester y a la doctora Mónica Moreno Figueroa de la Universidad de Cambridge, los dos de Gran Bretaña y los dos especialistas en los temas que aquí nos reúnen, muy reconocidos especialistas ya desde hace un tiempo. No voy a presentarlos formalmente porque sus CVs, sus currículums son muy largos, pero ustedes todos tienen en sus correos sus semblanzas curriculares de manera muy amplia, con sus publicaciones, sus proyectos, todos los proyectos de investigación que han sido apoyados, financiados. Entonces, les pido que quienes no los hayan visto, los vean en sus correos, porque mañana Peter y Mónica también van a estar con nosotros. De verdad es un honor recibirlos aquí para este primer seminario nacional de la Red Integra. Y bueno, quiero dar la bienvenida también a todos y todas los integrantes, como nos hemos llamado a nosotros mismos, que vienen de muy diversas partes del país, desde Yucatán hasta Chihuahua, pasando por el DF y otros muchos lugares de la República. También es un placer para nosotros, los de Integra, decirles que en Integra, 29% de nuestros ya casi 90 miembros son estudiantes, estudiantes sobre todo de posgrado, y que nos parece que esto ha sido un logro de que en la red tengamos tantos estudiantes y que podamos acompañarlos y apoyarlos, no solo dirigiendo sus trabajos, invitándolos a nuestros clases y seminarios en México, sino apoyándolos para hacer actividades internacionales. Y finalmente, están presentes aquí, también les doy la más cordial bienvenida, estudiantes tanto de licenciatura como de maestría y doctorado de diversos programas, tanto de la UNAM como de otras instituciones académicas, y bueno, varios de ellos, o todos, están tomando cursos con muchos de nosotros sobre estos temas, y entonces también muy bienvenidos hoy en la tarde. La conferencia primera que nos va a dar Peter, tiene como título, si es que lo puedo encontrar, ¿verdad? Ah, bueno, ya no tengo que decirles, es más fácil. Bueno, y Mónica les presentará luego su título, y mañana tenemos nuevamente a Peter y a Mónica en el sentido inverso, primero va a participar Mónica y después Peter, y sobre temas distintos a los de hoy. El formato que tenemos es, es normalmente que cada uno de, o sea, Peter va a hablar una hora y después tenemos tiempo para debatir, después Mónica una hora y tiempo para debatir. Ahora, como estamos empezando con 50 minutos de retraso, y como aquí vamos a cenar en la noche aquí, porque no podemos financiarles a ustedes que vienen de tantos lados cenas en múltiples restaurantes, nos van a correr de aquí a las nueve, así que a las ocho a más tardar tenemos que estar allí para cenar. Entonces, bueno, voy a un poco marcar el tiempo y espero que podamos tener un espacio suficiente para hacer preguntas y debatir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Olivia, y gracias por la invitación y por todo el apoyo logístico y etcétera. Ahora, la pregunta central a la cual voy a dirigirme es esto, ¿cómo podemos definir el concepto raza para saber cuándo estamos enfrentando el racismo y cuándo se trata de otro tipo de fenómeno? Xenofobia, antisemitismo, nacionalismo, etcétera. Son cosas que se traslapan, pero yo creo que vale la pena analíticamente distinguir al racismo como una cosa sui generis. Ahora, yo tengo dudas sobre este asunto, ¿no? Para mí no vale la pena sumergir el racismo dentro de la discriminación en general, ¿no? Discriminación contra discapacitados, contra homosexuales, etcétera, etcétera. Hay que distinguir el racismo de otros tipos de discriminación. Pero tampoco vale la pena restringir el concepto raza, como algunos lo hacen, como veremos, demasiado, por ejemplo, diciendo que el racismo es un discurso o una serie de prácticas que hacen referencia a un cierto fenotipo, ¿no? Eso me parece demasiado restrictivo. ¿Y por qué tenemos que definir qué es el racismo? Pues, obviamente, para poder combatirlo y eliminarlo, ojalá, tenemos que ver qué es lo que estamos enfrentando. Entonces, ¿cómo se define raza en la vida cotidiana? Yo he hecho esta pregunta a mis estudiantes en la Universidad de Manchester. Les pregunto, pues, ¿qué se les viene a la mente cuando yo digo la palabra raza o racial, etcétera? Entonces, ellos responden con diferentes palabras, ¿no? Orígenes, nacionalidad, antecedentes culturales, religión. Algunos mencionan apariencia física, entre ellos dicen algunos color de piel, etcétera. Otros pocos hablan de sangre, de ascendencia, de herencia. Y algunos, muy pocos, hablan de la raza como un concepto político que obedece mecanismos de opresión. Ahora, si miren, entonces, el punto es que es muy variado, ¿no? O sea, si uno pregunta a una persona qué le quiere decir raza, salen con una serie de conceptos muy distintos, muy variados. Si uno mira la legislación, no encuentra mayor claridad. The Race Relations Act del Reino Unido define racismo como discriminación por motivos raciales, una tautología. Y esos motivos incluyen color, raza, nacionalidad y orígenes étnicos o nacionales. Entonces, hay cierta circularidad, ¿no?, en esas definiciones. La Oficina del Censo de los Estados Unidos dice que las categorías raciales del censo reflejan una definición social de raza. Y va más allá y dice que las categorías que ellos utilizan son definidas por orígenes geográficos y raciales. Entonces, un negro, según ellos, es una persona que tiene orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros del África. Entonces, otra vez hay esa circularidad que no se define lo que es racial ni raza. En Brasil se utiliza en el censo, por ejemplo, raza o co, branco, pardo, preto, amarelo o indígena, que son categorías de autoidentificación. Entonces, no se tiene que definir. Nada más una persona dice, pues yo me siento, yo me identifico como pardo o como preto. En Bolivia, la ley para la prevención y sanción de actos de racismo y toda forma de discriminación se considera racismo a toda teoría tendente a la valoración de unas diferencias biológicas y o culturales, reales o imaginarias, en provecho de un grupo o en perjuicio del otro, con el fin de justificar, etcétera. Entonces, pues es una definición muy abierta, puede ser cualquier diferencia biológica y o cultural. Entonces, no hay una definición específica. Y eso se debe en parte al hecho de que el mismo concepto raza ha querido decir muchas cosas diferentes a través de la historia. Entonces, si miramos la época, una primera época, digamos, entre el siglo XIV hasta el siglo XVII, XVIII, el concepto razas se refería más bien a cuestiones religiosas, a creencias y prácticas religiosas, a cuestiones de moralidad, de comportamiento, de cultura, lo que ahora llamamos cultura, y a efectos del medio ambiente. Eso fue el discurso para hablar, para explicar la diversidad humana. Entonces, y luego, en el siglo XVIII y XIX, se consolida el concepto raza como radicado en la biología, mediciones del cráneo y de los huesos. Entonces, ya cambia un poco de acepción. Y después de la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial, el siglo XX y ahora entrando en el siglo XXI, mucha gente dice que estamos en la época del racismo cultural, que es un racismo distinto, es una forma de discriminación basada en la cultura, que para Verena Stolka, por ejemplo, es muy distinto al racismo. Para ella el racismo es una forma de pensar jerarquizante, basada en la biología, en evaluaciones explícitas de valor basado en la biología. Y para ella lo que ella llama el fundamentalismo cultural es otra cosa. Y otros dicen que el racismo cultural es simplemente una forma encubierta del mismo racismo de antes, simplemente no se habla abiertamente de la biología. Entonces, por esa historia hay muchas acepciones del concepto. Entonces, es difícil definirlo de una forma que abarca todas esas diferentes acepciones. Ante esa situación, muchos científicos sociales tratan de definir raza con base en fenotipo o, yendo más allá, biología, que es una categoría más amplia que fenotipo, y yendo más allá con base en discursos naturalizantes. Algunos se niegan a definir racismo como una cosa muy particular. John Harsigan, un antropólogo norteamericano, dice, raza es un sistema de clasificar a la gente por grupos, promoviendo la noción implícita o explícitamente que estos grupos son ordenados en términos de inferioridad o superioridad. Entonces, cualquier sistema estratificado puede ser racial. Y eso para mí pierde el agarre conceptual y político del concepto de raza. Y creo que vale la pena restringirlo más. Entonces, algunos dicen que raza se trata de las apariencias físicas, exteriores o fenotipo. Eso es lo más sencillo. Racismo es discriminación contra personas basado en su fenotipo, color de piel, tipo de cabello, facciones faciales, etcétera, etcétera. Eso tiene dos problemas, ese tipo de definición. El primer problema es que no todos los rasgos fenotípicos indican lo que llamamos raza. O sea, la longitud de los dedos o el tamaño de las orejas no tiene nada que ver con lo que entendemos como raza. Entonces, se está refiriendo implícitamente a una subserie de rasgos que son los que fueron generados por la evolución, que corresponden a diferencias geográficas en el mundo. Y dentro de esa subserie de rasgos generados por la evolución, están hablando implícitamente de unos rasgos muy particulares, como color de piel, como facciones faciales, etcétera. Entonces, esos rasgos particulares han venido ganando significación, significancia por un proceso histórico. Y ese proceso histórico se enmascara con ese tipo de definición basado en el fenotipo. El segundo problema es que el racismo cultural no se estriba en el fenotipo. Entonces, según esa definición, el racismo cultural no sería racismo. Por ejemplo, en México la diferencia entre indígena y mestizo no depende mucho del fenotipo, es más bien una diferencia cultural, etcétera. Entonces, la discriminación hacia los indígenas en México o en otras partes de América Latina no contaría como racismo, según esta definición. Entonces, por eso, algunos van más allá del fenotipo y hablan de biología, que es una categoría más amplia, y de herencia. Antias y Yuvaldevis, que son dos sociólogas norteamericanas y europeas, creo, las diferencias raciales se construyen a partir de la diferencia biológica o fisionómica inmutable, de eso voy a hablar más tarde, basada en la separación de poblaciones humanas por alguna idea de estirpe o de la herencia colectiva de rasgos. Yendo un poco más allá, el filósofo norteamericano David Goldberg dice, raza siempre ha tratado de ideas sobre la cultura atada al color, el ser al cuerpo, el comportamiento a la sangre. Entonces, cualquier discurso que de alguna manera vincula el cuerpo con el comportamiento es racial, es un discurso racial. Y aquí llegamos a lo que podemos llamar naturalización, o sea, discursos naturalizantes que ubican la diversidad humana, explican la diversidad humana en términos de la naturaleza, que es una categoría más amplia que el fenotipo y la biología. Entonces, el mismo Goldberg dice, ideas sobre raza no se remiten necesariamente a las afirmaciones acerca de la herencia biológica. Raza no se preocupa por las relaciones grupales biológicas, sino naturalizadas, porque la naturaleza abarca las influencias ambientales, hasta astrológicas, quizás divinas, etc. Ahora, con este tipo de definición, se abarca, se resuelve el problema del racismo cultural, porque uno puede entender cómo la cultura puede ser naturalizada, o sea, discursivamente puede ser naturalizada, como una cosa heredada, y se resuelve también la diferencia, el problema de la diferencia mestizo-indígena, que no es una diferencia fenotípica, pero se puede ser naturalizada, que los indígenas son así porque siempre han sido así, y así viven, así son, sin hablar de biología ni fenotipo, necesariamente. Pero este tipo de definición que se estriba en la naturalización, tiene algunos problemas. El primer problema es que, implícitamente o explícitamente, la raza, el concepto raza, se define por la inmutabilidad, o sea, que las cosas naturales son permanentes, no se pueden cambiar, y muchas veces se dice, se identifica el racismo, el concepto raza, por la referencia que hace a rasgos y caracteres permanentes de las personas. Entonces, los mismos anti-asigualdebes dicen, la diferencia biológica o fisionómica inmutable, ¿no? Y Smedley, o R. Smedley, una antropóloga norteamericana, habla de una noción de herencia y permanencia. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué la naturaleza se ve como una cosa permanente e inerradicable? Si uno mira unos ejemplos del siglo XVI, un libro de Rebecca Earle, una historiadora sobre Nueva España, ella demuestra cómo los españoles hacían una distinción entre ellos mismos y los indígenas, muy fuerte, bastante marcada en esa temprana época. Pero su preocupación fundamental era por la dieta, ¿no? Para mantener su calidad racial de español y de blanco, tendrían que comer comida española, ¿no? Para mantener sus famosas barbas, de que eran muy orgullosos. Orgullosos, tenían que comer trigo, vino, olivas, pollo, etc. Y, por el mismo lado, los indígenas, si dejaban de comer su dieta tradicional y empezaban a comer una dieta europea, podrían quizás convertirse en o dejar su calidad de ser nativos, ¿no? Constitucionalmente, físicamente y moralmente. Otro ejemplo que ya viene del siglo clásico del racismo biológico del siglo XIX, en las colonias holandesas de una historiadora antropóloga que se llama Anstola, encuentra la misma cosa, ¿no? La preocupación de las autoridades coloniales en esas colonias holandesas del suroeste de Asia por el medio ambiente y la convivencia de los holandeses blancos con los nativos. Se temía que una persona que venía de Holanda y se puso a vivir en un ambiente tropical, con servientes nativos y, de pronto, nodrizas que cuidaban a sus hijos, también nodrizas nativas, podrían poner en peligro su calidad racial, constitucional, moral, físico, de ser europeo, ¿no? Entonces, no es una cuestión de inmutabilidad. O sea, el pensamiento racial siempre implica una tensión entre la permanencia y la mutabilidad. Los holandeses en este contexto colonial se tenían que cuidar su cuerpo mucho, ¿no? Y las autoridades coloniales se esforzaban para controlar las formas de convivencia de su gente, ¿no? Para mantener esa diferencia, esa barrera racial entre ellos y los nativos. Otro ejemplo es la teoría de la herencia de caracteres adquiridos, ¿no? Que es una teoría que va desde la Grecia antigua hasta, muy entrado, el siglo XX, que es la idea de que unos caracteres que uno adquiere durante su propia vida puede pasarse a la próxima generación por mecanismos de herencia. Y eso es muy contrapuesto a ideas de permanencia e inmutabilidad, porque todo se puede cambiar dentro de una o dos generaciones. Entonces, hay que relativizar a los conceptos de naturaleza y herencia, ¿no? Si estamos hablando de racismo como un discurso naturalizante, lo que era la naturaleza en el siglo XVII o XVIII no es lo mismo que como lo entendemos hoy en día. El segundo problema con este tipo de discurso es que estos criterios de naturalización, de cuerpo, cultura, de herencia, de sangre, abarcan muchos contextos, históricamente y geográficamente. Entonces, el concepto raza empieza a perder su especificidad. Se vuelve un concepto demasiado amplio. Entonces, miremos algunos ejemplos. Bueno, voy a pasar esto de la India. Es nada más decir que la casta en la India tiene muchas cosas que parecen a raza, ¿no? Clasificación jerárquica, sustancias corporales heredables, discursos de naturalización, la piel clara es valorada, etcétera. Y hay unos debates entre los historiadores y los sociólogos, si o no la casta vale, si vale la pena incluir casta como un ejemplo de raza. Oliver Cox dice que no, que raza y casta no son parecidos, porque uno depende de una subjugación forzada de una clase dominada, y el otro, casta, depende de un consenso general, de que los inferiores sí son inferiores y ellos están de acuerdo con eso. Y otro historiador, Peter Robb, piensa que sí, la casta es muy parecida a la raza, porque es una clasificación grupal a través de rasgos inherentes, heredables, persistentes, etcétera, con una base biológica o, él dice, cuasi biológica. Entonces, bueno, no voy a contestar la pregunta, sino nada más marcar el problema de que hay un debate de que sí o no vale la pena incluir a casta dentro de un concepto de raza, porque tiene muchas cosas en común en términos de un discurso naturalizante. Ahora, los conceptos Zhu y Zhong en la China, estudiados por Frank Di Cotta, un historiador, Zhu es una palabra que ha sido traducida como linaje, grupo de descendencia, grupo étnico, raza, etcétera, Zhong, tipo estirpe, especie, raza, y él dice que estos conceptos parecen enfatizar los aspectos biológicos sobre los aspectos socioculturales de la gente, y por eso él dice que son proto-raciales, que son parte del concepto raza. Entonces, los chinos hacían una distinción muy clara entre ellos mismos y los otros, por su modo de ser, pero hablaban de una, utilizando un discurso, un pensamiento muy naturalizado. Y aquí hay unos ejemplos muy seleccionados y fuera de contexto, ¿no? El cuarto siglo antes de Cristo, él cita a una persona que dijo, si no es de nuestras Zulay, seguro que tiene una mentalidad diferente, ¿no? Zulay es una palabra que quiere decir tipo o clase. En el tercer siglo antes de Cristo, los chinos y los otros tenían su propia naturaleza que no se podía alterar ni mover. Ya brincando al siglo XVII, otra persona decía, en lugares diferentes del éter es distinto, la gente tiene una esencia diferente, la naturaleza produce cosas distintas, ¿no? Entonces, uno fácilmente puede entender cómo ese tipo de discurso parece ser un discurso racializado, muy parecido al concepto raza. Los cuerpos entre los chinos recibían mucha atención como lugar de diferencia. Los chinos se identificaban ellos mismos como blancos, o más tarde, en el siglo XIX, amarillos, la raza amarilla. Y los europeos también eran blancos, pero eran blancos de ceniza, ¿no? O sea, demasiado blanco. Eran peludos, grandes y horripilantes, ¿no? O sea, los chinos temían mucho a los europeos por su cuerpo, ¿no? Muy peludo. Y los hindúes y los africanos eran negros y diabólicos. Y luego, tenemos la complicación de que en el siglo XIX, sobre todo, el pensamiento que, según Dicota, ya era racial de los chinos, en el siglo XIX se encuentra con las teorías raciales occidentales, ¿no? Y las dos cosas se van juntando, se van armonizando mucho, porque ya tenían mucho en común. Pero él dice que ya no era simplemente la influencia de la teoría occidental sobre los chinos, sino que ya tenían todas esas herramientas conceptuales naturalizadas para ir pensando de acuerdo a las teorías occidentales. Entonces, surge la pregunta, ¿es útil incluir Tzu y Tzong en el concepto raza? O sea, ¿nos conviene analíticamente hacer eso o no? Bueno, en resumen, la naturalización es muy extendida. Las relaciones entre cuerpos, sustancias corporales, sangre, esencias, comportamiento, pensamiento y modo de ser son muy extendidos, son muy comunes en el mundo y en la historia. Y además, la inmutabilidad no tiene que funcionar como criterio que define el racismo, ¿no? O sea, hemos visto que muchas formas de pensar naturalizantes no se trata de inmutabilidad. Pero yo creo que sí vale la pena ir hacia un concepto más específico de raza. Y hacemos eso con referencia a raza en la historia de la modernidad occidental. Hay que hacer un vínculo entre lo que podemos llamar, en términos muy generalizantes, la modernidad y la colonialidad y el concepto de raza. Y aquí me remito un poco a la corriente teórica de la colonialidad de Quijano, Miñolo y otras personas, que ellos ven el racismo como la cara oscura de la modernidad. Para ellos es una relación necesaria, no puede haber modernidad sin racismo. Y su definición de raza es muy amplia y muy homogenizante, ¿no? Cualquier tipo de otredad, de inferioridad, de lo que ellos llaman diferencia colonial, es racial en su concepto. Entonces, ahí pierde un poco los cambios en el concepto de raza, que hemos visto que cambia mucho a través de los siglos, ¿no? Para ellos, desde el siglo XV, XVI, empieza el concepto de raza y se queda así hasta hoy en día. Entonces, hay un poco de presentismo histórico, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, que en el siglo XVI podemos observar, están hablando del Nuevo Mundo de las Américas, un cambio drástico hacia el racismo codificado por color. Esa es una cita de Greer, Miñolo y sus colegas. Que a mí me parece un presentismo histórico muy marcado, porque no había, como hemos visto, no había un racismo codificado por el color en el siglo XVI. La manera de marcar la diferencia entre indígenas y europeos no era por el color, sino por el comportamiento, las creencias religiosas, etcétera. Pero yo creo que sí sigue siendo útil vincular raza con modernidad y colonialidad, sino que hay que matizar por época y hay que ver que el concepto de raza no surgió de la nada, o sea, no se trata de cambios drásticos que tuvieron lugar en un solo siglo. Que el concepto de raza venía cogiendo elementos, herramientas conceptuales que venían desde la época medieval. Entonces, ya vamos a remitirnos un poco en la historia del occidente. Estuve hablando aquí de una época que va desde el siglo VIII a.C. hasta el siglo VII después de Cristo. Entonces, estamos hablando de muchos milenios. Y aquí hay un debate entre los historiadores clásicos que sí o no existía algo que se puede llamar racismo o si existía un concepto que podemos llamar raza. Y hay un debate. En la Grecia y la Roma antiguas, algunos dicen que no, que no había nada que parecía a lo que podemos llamar racismo biológico. Frank Snowden, por ejemplo, historiador, decía que no había racismo biológico. Color de piel no impedía la integración de los negros africanos en las sociedades griegos y romanos. Otro historiador, Thompson, dice, las actitudes romanas hacia los etíopes, aun en su forma más negativa, no tienen nada que ver con el fenómeno moderno de la raza. Entonces, él tiene un concepto bastante restringido de lo que es el fenómeno moderno de raza. Está pensando en el siglo XIX, en el siglo XX. Y el historiador Daniel Goldberg, David Goldberg, perdón, no, Daniel Goldberg, Goldenberg. En el mundo antiguo, el judío, hasta el siglo VII después de Cristo, color de la piel era irrelevante en la evaluación del hombre. Pero hay otro historiador, Benjamin Isaac, que habla del protoracismo en esta época, porque postula una de sus maneras de pensar, postularon una conexión directa y lineal entre rasgos físicos y mentales. Atribuye a individuos, a grupos de personas, rasgos colectivos, físicos, mentales y morales que son constantes e inalterables por la voluntad humana, porque son el resultado de la herencia o las influencias externas, como son el clima o el medio ambiente. Entonces, este modo de pensar es casi tan determinista como las teorías modernas racistas. Entonces, hay un debate que no se puede resolver porque depende de una escogencia analítica, de dónde quieres trazar la línea entre protoracismo, racismo, etc. Pero lo importante es que el mundo antiguo aportó modos de pensar, la diversidad y la jerarquía, que con la emergencia de un pensamiento racializado fueron muy útiles y el concepto raza dependía de esa caja de herramientas ya establecidas que venían de la antigüedad y la época medieval. Ahora pasamos a otra caja de herramientas distintas que es el antisemitismo, que fue muy importante en la emergencia del concepto raza en el nuevo mundo, o en… sí, en el nuevo mundo. El antisemitismo medieval era otro aporte muy importante para conceptos posteriores de raza. Y aquí surge una pregunta en paréntesis, ¿es el antisemitismo en sí una forma de racismo o no? ¿Lo vamos a incluir o no? Bueno, en la época medieval se trataba de una intolerancia religiosa, ¿no? Pero con fuertes acepciones corporalizadas. En el siglo XIII, XIV, ya se hablaba de los judíos que eran diferentes principalmente porque no eran cristianos, o sea, era una diferencia religiosa, pero ya se hablaba de sus cuerpos anormales, ¿no? Se veían como personas distintas corporalmente y su sangre contaminada. Entonces, si un judío se convertía a ser cristiano, su fidelidad era dudosa. ¿Por qué? Porque llevaba dentro del cuerpo algo que le marcaba como judío, ¿no? Y se sentiría obligado a practicar sus ritos judíos en secreto, ¿no? Un cripto judío se llamaba. Y por eso, a mediados del siglo XV, se crearon los famosos estatutos de limpieza de sangre, que eran estatutos que excluían a gente que tenían o se sospechaba que tenían lo que se llamaba raza de judío o moro, se excluían a esas personas de empleos públicos, de la iglesia, del clero, digo, de las universidades, de los gremios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, raza aquí no se refiere a un grupo de personas, ¿no? Raza es sangre, linaje, ascendencia. No se hablaba de los judíos como una raza, sino de una persona que tenía raza de judío, ¿no? En su sangre, como por ascendencia. Entonces, una acepción un poco distinta de lo que venía después. Pureza de sangre ya era una preocupación para las élites en Europa en ese entonces. Para controlar la propiedad y la herencia, se preocupaban mucho por con quienes se casaban y para mantener cierta pureza dentro de sus familias y sus genealogías. Pero en esta época se extendía el ámbito de acción de la idea de pureza de sangre. Por ejemplo, en 1438, Martínez de Toledo dijo, el desaventurado de vil raza y el linaje, por grande que sea y mucho que tenga, nunca retraerá sino a la vileza de donde desciende, ¿no? Entonces, la sangre que tenía el desaventurado de vil raza, no importaba cuánto ganaba, qué tenía, siempre se le iba a salir esa vileza que trae en la sangre. Más tarde, un siglo y poco, y medio más tarde, Juan de Pineda dijo, ningún cuerdo quiere mujer con raza de judía ni de marrana. Una palabra que se refería a un nuevo converso, un cripto judío. Entonces, para mí es importante ver que Iberia fue un cristal muy importante para la elaboración de ideas racializantes. Era un entrelazamiento de intolerancias religiosas y proto-raciales, y hay que ver que eso tenía lugar en un contexto de reconquista, ¿no? Donde los cristianos estaban tratando de echar a los moros y los judíos de la península ibérica. Y luego, cuando se fueron al nuevo mundo a hacer otra conquista, esas ideas, bueno, a principio, la preocupación inicial siguió siendo con los nuevos conversos, ¿no? Las autoridades, la Inquisición, eso fue su mayor preocupación, no los indígenas y los africanos. De hecho, en el siglo XVI, decidían que los indígenas tenían limpieza de sangre, mientras los africanos no la tenían. Entonces, pero a través del tiempo, ya las ideas de pureza de sangre, limpieza de sangre, etcétera, se iban endureciendo, y ya en el siglo XVII, cualquier mezcla con indígena, con africano, con mestizo, era causa de impureza. Entonces, se iban endureciendo esos procesos de exclusión. Ya en el Perú del siglo XVII, los magistrados y otros funcionarios, según Silva Blatt, cotidianamente dividían la gente entre categorías de españoles, indios y negros, ¿no? Entonces, empezaba ese proceso de clasificación racial y jerarquización racial. Ahora, para volver a ese paréntesis que mencioné antes, de que sí o no el antisemitismo es un tipo de racismo o no, pues, creo que en la época medieval no era racismo, sino que proporcionaba unos elementos conceptuales para elaborar el concepto de raza. Y solo en el siglo XIX, más que todo, se retomaba esas ideas de raza que ya habían sido elaboradas en el Nuevo Mundo y en otros contextos coloniales, para pensar en los judíos como una raza biológica, ¿no? Es únicamente en el siglo finales del siglo XVIII y más que todo en el siglo XIX, que se empieza a hablar de los judíos como una raza biológica inferior. Entonces, eso es lo que se puede llamar un proceso de racialización, ¿no? Donde conceptos y procesos que antes no tenían, no eran racistas, se pueden racializar, contaminar, si quieres, con conceptos raciales. Entonces, el Nuevo Mundo, para mí, es un contexto muy fundacional para el concepto raza. Hay que marcar unas diferencias. El concepto raza de los siglos XVI, XVII, enfatizaban el discurso, la manera de pensar y explicar la diversidad humana, hacía mucha referencia al medio ambiente, ¿no? A las teorías humorales, de relacionar el ser humano y su constitución física y moral con el medio ambiente. Los cuerpos eran muy maleables. No se trataba de inmutabilidad para nada. Había poca distinción entre lo físico y lo cultural. Lo que nosotros llamamos ahora lo cultural y lo físico, en ese entonces no se hacía una distinción entre lo moral y lo físico. Thomas Jefferson, por ejemplo, hablaba de la moralidad del hombre como tan parte de él como su brazo, como su brazo físico, su moralidad, sus cualidades morales eran del mismo corte. Y el color no jugaba un rol preponderante en el sistema de clasificación. Sí, más para los africanos. El color siempre ha sido una marca más importante para los africanos. Algunos historiadores y científicos sociales piensan que no vale la pena hablar de raza en esa época por todas estas razones, por la importancia del medio ambiente, por la maleabilidad del cuerpo, por la poca distinción entre lo físico y lo cultural, porque el color no jugaba un rol preponderante, es que, bueno, entonces no había raza. No podemos hablar de raza en esa época. Pero para mí sí podemos hablar. Vale la pena ampliar el concepto de raza para incluir precisamente a esas formas tempranas de conceptos raciales. Entonces, para mí hay dos criterios para saber qué es raza y qué es racismo. El primer criterio es que hay que haber un discurso que vincula cuerpos, sangre, sustancias esenciales, herencia, afiliación, o sea, cualquier de esos elementos con el comportamiento, el pensamiento y las cualidades morales. No importa realmente si la palabra raza aparece o no, sino ese vínculo que se hace entre cuerpo y comportamiento y pensamiento. Y como he venido diciendo, puede haber una falta de separación clara entre naturaleza y cultura. Por ejemplo, la apariencia puede incluir barbas, peinados, tatuajes y hasta ropa. Y hay una tensión permanente entre la mutabilidad y la durabilidad. Entonces, este es el primer criterio. El segundo criterio es que el concepto raza tiene un vínculo con la modernidad occidental y la colonialidad. Y por eso, el concepto raza se centra alrededor de algunas categorías fundamentales, claves, que son blanco, negro, indígena, asiático, etcétera. O sea, hay una serie, o sea, no es una lista exhaustiva. Pero esos conceptos son el centro, digamos, de lo que es el concepto raza. Pero después existe la posibilidad de racialización de otras categorías que antes no eran racializados, como los judíos, los rom y otras categorías. Y hay que ver que esa es una historia en proceso. O sea, no sabemos en el futuro cuáles son las categorías que van a ver, que van a convertirse, que se van a racializar, digamos. Por ejemplo, en Europa, hoy en día, y en Norteamérica también, hay un proceso de racialización de la categoría musulmán, que es un proceso, ¿no? Es un evento en proceso. Hay que ver que, o sea, esos dos criterios están en relación, se definen mutuamente. Tienen una relación relacional, es lo que quiero decir, pero no tiene sentido. Lo que quiero decir es que un criterio implica al otro, ¿no? O sea, si una persona habla de blancos, negros, etc., pues está implícito todo el primer criterio de naturalización, de cuerpos, de comportamientos naturalizados, etc., ¿no? Y si uno empieza a hablar de una persona se comporta de tal manera porque es así, natural, lo ha heredado de alguna manera, pues entonces ese tipo de pensamiento naturalizante se presta para enmarcarse en un sistema de pensamiento colonial o marcado por la colonialidad y jerárquico, ¿no? Entonces, si uno está tratando de decir, bueno, aquí tenemos un caso, ¿es racismo o no es racismo? Está buscando esos dos criterios, pues los dos criterios no tienen que ser explícitamente presentes, sino que se pueden implicar el uno al otro. Esto nos resuelve el problema del racismo cultural, porque se puede entender que la cultura puede ser naturalizada y eso nos resuelve el problema del indígena como categoría racial, porque es una categoría que surge de la colonialidad y que se naturaliza. Entonces, sí es una categoría racial y se puede entender la discriminación contra los indígenas como una forma de racismo, ¿no? Que me parece importante hacer eso. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones políticas de este tipo de definición? Que se estriba mucho, o sea, para mí es importante no simplemente tratar de definir racismo y raza con referencia a unos criterios objetivos, ¿no? Si un discurso hace referencia al fenotipo, es racismo. Si un discurso hace referencia al cuerpo y trata de explicar comportamiento en relación al cuerpo, es racismo. Eso para mí abarca demasiado. Hay que limitar el racismo a la apariencia de esos elementos dentro de una historia occidental de modernidad y colonialidad. Y entonces, las implicaciones políticas de ese tipo de definición es que son una fuerte justificación de las acciones afirmativas y las reparaciones que hoy en día políticamente se han vuelto tóxicos, ¿no? O sea, únicamente en Brasil y Colombia se puede ver un proceso político de afirmación de las acciones afirmativas. En América, en los Estados Unidos, por ejemplo, ya se ha perdido esa batalla. La acción afirmativa solamente se puede justificar por la diversidad, ¿no? Por incrementar la diversidad dentro de una organización, una institución gubernamental o una corporación, porque la diversidad es útil para esa entidad, esa organización, ¿no? O sea, puede operar mejor, con mayor eficiencia y con mejores resultados si hay diversidad de pensamiento dentro de la institución. Que es otro tipo de justificación para la acción afirmativa, ¿no? O sea, la acción afirmativa es que hemos hecho que alguna categoría de personas han sufrido una discriminación a través de la historia y nos sentimos obligados moralmente a hacerles la reparación con las acciones, por medio de las acciones afirmativas. Entonces, esta definición de racismo que yo estoy abogando, para el cual estoy abogando, es una justificación para las acciones afirmativas, porque hace mucha énfasis en el contexto colonial y de colonialidad. Y por la misma razón, el énfasis sobre la jerarquía, yo creo que puede conducir a estudios de la blancura y el privilegio, ¿no? O sea, estudiar raza y conceptos de raza y procesos de racializaciones, etcétera, no es únicamente estudiar a los indígenas y los negros, sino también a los blancos y los mestizos, etcétera. Y esto, y la definición que estoy promoviendo aquí, conduce a eso porque si uno está mirando todo el proceso de jerarquía, entonces hay que mirar las partes, las categorías que son dominantes y las partes que son oprimidos también. Ok, ahí está. Gracias. 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 hacerle preguntas a ti, para comentarios, algunas discusiones de lo que nos acaba de poner en una manera tan didáctica, como siempre lo hace, es la capacidad de abarcar tantos periodos y conceptos de una forma tan didáctica. Y después pasaremos entonces a la conferencia de este momento. ¿Quieres que te acompañe? ¿Cómo quieres? Ah, ok, sí, no, déjame cuenta. Estoy buscando un papel, un momentico, perdón, para ir anotando las preguntas. Sí, más bien, si vienes tú, sí, mejor, ¿no? Bueno, a ver, entonces está, ay, se me olvidó su nombre, perdón, Eduardo, a ver, vamos de tres en tres, de acuerdo, les parece, Eduardo, Carlos y Género. Sí. Eduardo. 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 Bueno, lo étnico es un concepto que no está muy bien separado de lo racial. De hecho, era un sinónimo de raza en algunas épocas. Y si uno busca étnico en el diccionario, pues habla de herencia, de estirpe, de ese tipo de cosas. Es solamente después de los años 30 que el concepto de etnicidad como meramente cultural aparece. Y eso aparece en el contexto de un antirracismo en el cual la antropología, sobre todo, quería separar completamente biología de cultura. Empezando con Franz Boas y pasando por Croa y por las declaraciones sobre raza de UNESCO, etcétera, etcétera. Entonces, hay que entender lo que es etnicidad como concepto, que también tiene su historia. Entonces, es una manera de tratar de no hablar de raza. Entonces, para mí, lo étnico no se diferencia mucho de lo racial. Pero yo lo reservo para situaciones en donde hay, estamos hablando de cultura, de diferencias culturales. Por ejemplo, en el este de Europa, entre los serbios y los croatos y no sé qué. Pero que está fuera de un contexto colonial. Entonces, para mí eso no es racial. Puede ser muy violento, muy naturalizado, muy arraigado. O sea, la diferencia entre un serbio y un croata puede ser la causa de una guerra. Y se odian mutuamente y hablan de, como si, en forma naturalizada. Pero para mí eso no es racismo, porque no tiene ese vínculo con la colonialidad. Entonces, yo reservo la palabra étnico para ese tipo de situación. Carlos. Muchas gracias, Peter. A ver, partiendo de una noción que se usa para enseñar la historia de la genética, que es el endurecimiento, el hardening de la herencia. Y de alguna manera, en un relato histórico, canónico, típico, se asociaría al surgimiento en Occidente de una noción como raza y una naturalización, digamos, de todos los rasgos que se transmiten por la herencia endurecida. Sí, justamente como la creación de este hiato, de esta división profunda entre nature y nurture. Y, digamos, el siglo XIX y la participación de la biología y la antropología en el endurecimiento se cuenta como, digamos, lo que convierte a la noción de raza en una noción tan pegajosa, tan difícil de, digamos, desechar por cualquier intervención. La raza lo determina todo. Ahora, tú nos estás proponiendo como ver una mayor continuidad, según entiendo, entre las viejas nociones humoralistas, hipocráticas, holistas, ambientalistas, en donde lo hereditario, lo que se transmitía, iba como en un flujo en donde lo cultural, lo natural, lo físico, lo corporal, lo ambiental, se confundía. Nos estás proponiendo que nunca se perdió del todo ese holismo y que en realidad hemos leído mal la historia o la hemos contado mal y que la noción de raza en realidad siempre fue una noción compleja, donde Nature y Nurture en realidad no se partieron. ¿Es eso lo que estás proponiendo? Sí. Y de algún modo, entonces, digamos, el pasmo que genera tu nueva propuesta es justo cómo entender tanta insistencia en el determinismo de la raza cuando siempre estuvo abierto, si tu interpretación es correcta, a manipulación de muchos tipos. O sea, una de las grandes condenas de la raza es que es que gana en tu tensión entre lo mudable y lo inmutable, gana lo inmutable. Sí, sí, sí. Bueno, sí, de acuerdo. Estaba… es que quiero enfatizar la continuidad porque muy poco se habla de eso, ¿no? O sea, se asume que en el siglo XIX, ya llegado el siglo XIX, se inventa la biología y los estudios raciales se convierten en una medición de huesos y una anatomía comparativa, etcétera, etcétera. Y todo eso es cierto, ¿no? Pero no hay que perder de la vista la continuidad de la mutabilidad, de la idea del cambio del cuerpo, ¿no? De que el cuerpo era mutable. Y eso se ve muy bien en los trabajos de Anstola, ¿no? Que ella estaba enfocando una época, finales del siglo XIX, donde supuestamente la biología determina todo, ¿no? Y ella demuestra que en realidad, en la práctica, en la práctica colonial, no determina tanto. Que había que cuidar su cuerpo, había que cuidar su biología para que no se cambiara, ¿no? Entonces, yo creo que es importante enfatizar eso para no caer demasiado en la inmutabilidad de la raza y que el determinismo lo era todo. Claro que, o sea, si uno quería decir que los negros eran inferiores por razones biológicas, es algo que se podía decir para justificar su subyugación, ¿no? Pero si uno mira la práctica de la colonialidad, y si uno mira en detalle las teorías de los mismos científicos, uno ve que no había tanto determinismo. Por ejemplo, la idea de un tipo racial, ¿no? Que es la clave, la piedra clave de todo el pensamiento del siglo XIX, de la ciencia racial, ¿no? Los tipos que todo en la humanidad se podía dividir en cinco tipos muy fijos, permanentes, antiguos, etcétera. Pero si uno mira los escritos de los científicos raciólogos, ¿no? De esa época, a finales del siglo XIX, para ellos el tipo racial era una abstracción, abstracción completa inalcanzable, porque lo que veían delante de ellos era una variedad enorme de personas, de tipos, de colores, de facciones, porque había mezcla, ¿no? Y ellos estaban conscientes de que había mezcla, había influencia del medio ambiente que cambiaba el ser humano, ¿no? Entonces, para ellos, o sea, el trabajo de ellos era mirar esa infinidad de variación y de ahí inferir una abstracción, que era el tipo racial, ¿no? Y claro que ya cuando habían distilado ese tipo racial, decía que era permanente, era determinante, etcétera, etcétera. Pero estaban conscientes al mismo tiempo que, pues, influían en otras cosas, ¿no? Género. Yo quería preguntarte un poco más acerca de esta… En algún momento decías que en la… En algún momento de tu presentación, precisamente casi al final, comentabas que esta manera de proponer o de definir raza y racismo podía tener implicaciones importantes en la justificación de las acciones afirmativas. Y sin embargo, decías también, comentabas, que en ciertos contextos la batalla ya estaba perdida porque no se incorporaba la dimensión colonialidad, modernidad a la manera de entender la raza y el racismo. No sé si pudieras abundar un poco más sobre por qué en estos casos, no sé si te referías a Estados Unidos o a Reino Unido, por qué entonces en esos contextos de acción afirmativa consideras tú que están fuera o han dejado de lado esta dimensión del binomio colonialidad, modernidad, y por qué es una batalla perdida para ti. Pues esto me estaba refiriendo a los Estados Unidos, donde precisamente las acciones afirmativas, que antes eran acciones para dar reparación a los afroamericanos, hoy en día por diferentes procesos legislativos, etc., ilegales, pues ya no es posible. No es posible decir yo quiero dar una cuota de puestos a los negros, eso es ilegal, entonces por eso digo que la batalla está perdida. Y únicamente se puede decir, bueno, vamos a fomentar el reclutamiento de diversas personas, porque ahí podemos, digamos, vender más cosas a un público diverso. Entonces, por eso digo que se perdió la batalla. Y eso es porque en los Estados Unidos se ha venido ganando ese principio de igualdad, o sea, la ideología del American Dream, del sueño americano, de la meritocracia, de que todos debemos tener igualdad de oportunidad, y no podemos favorecer a ninguna categoría colectiva, que obviamente sabemos que es una falsedad, no opera en la realidad. Sí, a ver, Héctor, ¿quién más? María Elisa, y no veo… Ah, Fer, sí, María Fernanda. Bueno, esta es una pregunta que yo le quería hacer desde el sábado en Virginia, pero como estaba sentado hasta atrás nadie vio en mi mano, y ya para cuando vieron que estaba levantando la mano ya se había acabado el tiempo. La estoy guardando. Si los criterios que tú pones del racismo, que es un discurso donde hay sustancias esenciales, cualidades morales, filaciones, se tiene que juntar con la modernidad occidental y la colonialidad, yo me pregunto, porque me parece muy parecido a lo que Benjamin trabaja como protorracismo, para él, el primer punto, para él, eso es el protorracismo. Y él lo encuentra en el mundo antiguo, en muchos lugares. Y Isaac Benjamin también dice que solamente cuando llega la colonialidad, la modernidad y sobre todo el pensamiento científico, es cuando ya se puede hablar del racismo. Mi pregunta es, si yo escribo mis notas, ¿puedo poner a Peter Wade como a favor de la idea del protorracismo o no y por qué? No, o sea, yo introduje el debate sobre el mundo antiguo simplemente para demostrar que no había consenso entre los mismos historiadores, ¿no? Entonces, para mí es una decisión artificial, ¿no? No, restringir el concepto raza a la colonialidad y el mundo moderno occidental, digamos, cuando llegaron los españoles y los europeos a las Américas, ¿no? Para ponerle una fecha precisa. Eso es una decisión artificial, ¿no? Es porque quiero enfatizar ese contexto colonial y jerárquico, ¿no? Entonces, no hay una… no estoy diciendo que es verdad, ¿no? Simplemente es una estrategia analítica y está hecho porque, o yo lo hago, porque tiene implicaciones políticas que me parecen útiles. Gracias. María Elisa. El micrófono por ahí. Gracias. Yo creo estar de acuerdo contigo o con lo que planteas con relación al protorracismo y a una serie de factores que pudieron estar presentes para el desarrollo del concepto de raza y lo que es el racismo. Me preocupa un poco que se hable de colonialidad como si fuera también un contexto homogéneo y no se distingan particularidades. Es, por ejemplo, lugar común decir que en el México virreinal existió una clasificación racial cuando lo que hemos visto es que por lo menos hasta mediados del siglo XVIII, efectivamente, como tú lo señalas, el color de piel no tuvo la importancia que tuvo después. Es decir, que los argumentos científicos también se dan en un contexto económico de tráfico de personas de África, en fin, que no es tampoco un proceso natural o social que llega con la colonialidad. O sea, yo quería saber un poco qué opinas de esto. Yo creo que hay muchos matices que explican también cuándo la raza tiene esta combinación tan determinante que tú marcas entre lo físico, ambiental y cultural y cuándo esto tiene una comprobación científica. Y entonces, eso sí cambia mucho la dinámica que se tenía antes. Por eso se puede explicar que México, Perú también, otros países latinoamericanos hayan tenido tanta convivencia entre distintos grupos y además que se permitiera. Es decir, nunca estuvo prohibido el casamiento de un africano con un español o con un indígena. Bueno, pues sí, estoy de acuerdo que hay que matizar históricamente, pero si estamos hablando de Nueva España en el siglo XVII, principios del siglo XVIII, el color sí no tenía mucha importancia, a menos para los africanos, donde sí tenía importancia. Pero el concepto de sangre, de herencia, sí tenía mucha importancia desde el principio. O sea, limpieza de sangre sí tenía mucha importancia y esa limpieza de sangre se veía relacionado con el comportamiento, con las actitudes, las prácticas religiosas, por ejemplo. Entonces, sí había un vínculo entre elementos que podemos llamar naturales y elementos de comportamiento. Y eso era dentro de un contexto de jerarquía colonial. Entonces, el hecho de que el color no tuviera tanta importancia, para mí no cuenta, no… ¿Implica? No significa que no para Brasil. Exacto. No implica, sí. Gracias. Bueno, a ver, está Fer, Paco, luego me voy a permitir yo hacer una pregunta. Bueno, buenas tardes. A mí me llama mucho la atención cómo empieza la ponencia, cómo definimos el racismo para enfrentarlo y en realidad qué consecuencias tiene definir racismo de tal o cual manera. Porque se han dado muchas definiciones de racismo, pero parece ser que queda tan amplio en este momento que ninguna conducta puede entrar en… o todas o ninguna puede entrar en lo que se califica como racismo. Entonces, asociándolo a una de las ideas finales, me llama la atención que llama un proceso de racialización. y cómo se racionalizan las categorías. Entonces, me preguntaba de qué manera podríamos o se puede introducir esta definición de proceso de racialización en la manera en la que se crean políticas para tratar el racismo y para enfrentarlo. Porque de alguna manera, si se pueden racializar otras categorías, ¿cómo esta sociedad dinámica en la que vivimos va a hacer que si se racializan otras categorías se puedan incluir en lo que se considera como racismo o no se pueden incluir y se puedan tratar y enfrentar como tal? Sí, esa es una buena pregunta, porque si uno abre el campo a través del mecanismo de racialización, entonces vuelve la pregunta, ¿cuáles son los procesos que se pueden racializar? O sea, ¿cómo se sabe cuando un proceso está racializado y cuando no? Pues la respuesta es sencilla, que hay que remitirse a los dos criterios que yo he apuntado aquí. Si hay un discurso naturalizado y si eso se pone en una relación de colonialidad, entonces se trata de racismo. Por ejemplo, los musulmanes, o sea, la discriminación contra los musulmanes es muy antigua y es un proceso religioso, de intolerancia religiosa, ¿no? Pero hoy en día se está volviendo un proceso racializado, porque se utilizan diferentes elementos de la apariencia, del cuerpo, de la herencia y se encaja dentro de una jerarquía ya racializada, ¿no? Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, es obvio que la discriminación contra los inmigrantes negros es un racismo. Y luego, la discriminación contra los musulmanes como categoría religiosa se aparenta o se asemeja a la misma clasificación jerárquica que ya está, que ya tiene su puesto en la sociedad británica, ¿no? Entonces, eso para mí sería un proceso de racialización. Cuando vienen unos polacos, digamos, que inmigran los polacos o otra, digamos, del este de Europa, que también encuentra discriminación, encuentran, o sea, los prejuicios contra gente del este de Europa, húngaros, romanos, etcétera, etcétera, es muy fuerte en Inglaterra en este momento. Pero eso para mí no es un contexto racial, porque no se puede enmarcar eso dentro de una jerarquía colonial o de colonialidad. Entonces, es un proceso de juzgar, de evaluar cada caso para decidir si se trata de racismo o no. Y eso después implica una serie de acciones políticas para contrarrestar diferentes formas de prejuicio. O sea, para mí, el prejuicio que sufre un húngaro en Inglaterra no es lo mismo que sufre un negro o un musulmán en Inglaterra. Peter, a partir de tu cita de John Hartigan, que me parece que era en el contexto de qué es raza, recordé el trabajo de este mismo autor, un trabajo publicado no hace mucho tiempo, en el cual, a partir de una investigación de corte similar a las que tú has realizado de etnografía de laboratorios de genética y estas aproximaciones biocientíficas recientes, él trabajando aquí en México, justamente, dice, declara que llega a la conclusión de que probablemente en el contexto mesoamericano había un tipo de, para usar la categoría que ya se introdujo, protorracismo, vinculado a la relación hombre-plantas. ¿Hombre qué? Plantas. Es decir, específicamente la manera en que las poblaciones mesoamericanas, como las puede estudiar un arqueólogo, etcétera, la manera en que esos habitantes de estos territorios domesticaron al maíz, por ejemplo, les dio cierto tipo de recurso cognitivo para empezar a pensar que efectivamente las entidades vivientes tienen este tipo de diferencias. Es un argumento muy peculiar, viniendo de un etnógrafo de laboratorio. Entonces, quería saber si en un contexto general a ti te parece que este tipo de, no sé cómo decir, la estrategia analítica o este tipo de marcos interpretativos pueden aportar algo al contexto general de tu discusión, que es la que trata de establecer la genealogía de raza y racismo con una aproximación historiográfica de largo plazo. Bueno, según entendí el trabajo de Hartigan, lo que quería hacer, lo que él quería hacer, hablando de razas de perros o de caballos y vacas y maíz, era demostrar que en el mundo, bueno, o sea, no simplemente hispanoparlante, sino, o sea, ese tipo de uso lingüístico se encuentra en el alemán, en italiano, español, portugués, etcétera, ¿no? Se habla de razas de plantas y razas de animales. Lo que él quería plantear era, o lo que él quería hacer era complicar un poco la noción de raza, ¿no? O sea, si uno va a querer saber si existe, o sea, cómo es el concepto raza en México, entonces tiene que mirar etnográficamente todos los contextos en que se utiliza el concepto y la palabra, ¿no? Para tener una idea de cómo, qué es raza para los mexicanos, ¿no? Entonces, yo creo que fue únicamente eso lo que quiso hacer con eso, ¿no? O sea, decir que no podemos siendo norteamericanos, es un típico de estrategia antropológica, ¿no? O sea, venir con nuestro concepto de lo que es raza y tratar de juzgar a los procesos políticos, o en este caso científicos, utilizando nuestras propias categorías, ¿no? Tenemos que mirar desde abajo, desde el uso cotidiano de los nativos, ¿no? Eso es lo que entendí de su trabajo. Ok, gracias. Bueno, miren, son las seis y dos minutos. Entonces, yo voy a permitir hacer una pregunta y después una más y cerramos para dar paso a la conferencia de Mónica. Bueno, yo como pregunta y un poco comentario. Esta, una pregunta primero. Pero esto que tú marcaste cuando Eduardo te pregunta sobre la etnicidad y la raza y las diferencias, entonces, a ver, si entiendo bien, tú dirías que en contextos de colonialidad, todo lo étnico o las construcciones étnicamente determinadas son también racialmente determinadas, es decir, tienen también ese componente y en contextos no coloniales no necesariamente, porque yo he tendido a pensar después de muchos años que cuando hay discriminación, digamos, étnica, no necesariamente hay racismo. Pero cuando hay racismo, casi siempre hay discriminación étnica. No digo siempre, pero casi siempre. Pero tú lo marcaste con una diferencia de colonialidad y no. Entonces, esa es una pregunta. Si quieres, te hago la otra o primero esa. O sea, diferenciar entre racismo y etnicidad es difícil, porque a veces lo étnico es muy distinto a lo racial, o sea, es claramente diferenciable. Y a veces no lo es, o sea, se utiliza étnico como sinónimo para no utilizar la palabra racial, ¿no? Y luego hay diferencias étnicas dentro de lo racial, ¿no? O sea, la diferencia entre un zapoteco y un maya es étnico, ¿no? Pero está enmarcado en una lógica racial, racializado, ¿no? Entonces, cuando hay racismo, tienes razón, siempre hay, o sea, siempre implica etnicidad, porque están hablando de la misma cosa, ¿no? Están hablando de ese entrelacimiento de naturaleza y cultura. O sea, aunque supuestamente lo étnico es nada más cultura, ¿no? Siempre trae ese bagaje de pensamiento naturalizante. Entonces, sí, tiene razón. Cuando hay racismo, siempre hay etnicidad, y cuando hay etnicidad, no siempre hay racismo. Bueno, otra de mis preguntas relacionadas con esto es que si el racismo aparece, o sea, como tú lo… O sea, digamos, a ver, quiero separar mis preguntas. Si el racismo aparece en contextos de colonialidad como tal, ¿cómo se define, por ejemplo, el holocausto antijudío en Europa? Porque, digamos, no es precisamente un contexto de colonización y colonialidad. No, no, no. Ahora, ahí hay factores de etnicidad, claro, y de otros tipos, pero también de racismo. O sea, yo… Sí, sí. Digamos, ahí hay un ejemplo y hay otros, ¿no? Pero, digamos, donde no me parece que se demuestra esta relación necesariamente con la colonialidad. No sé cómo lo piensas tú. O sea, ahí entra el proceso de racialización, o sea, se definía a los judíos como una raza al finales del siglo XIX, utilizando conceptos que ya habían sido desarrollados en otra parte, en otros contextos. Entonces, lo que se dirige hacia los judíos sí era una forma de racismo, porque se encajaba dentro de una colonialidad, aunque los judíos no eran en esa relación precisamente de colonialidad, porque eran de clase media, la gran mayoría, y los estereotipos de los judíos no eran lo mismo que los negros, pero se encajaba, o sea, llamarlos una raza biológica, se creaba una equiparación con los negros, ¿no? Y efectivamente, los nazis también mataban a los negros, los romanos, etcétera. Entonces, por eso, ese es un proceso de racialización, porque se encajaba dentro de una jerarquía ya establecida racial. Bueno, la última, perdón que abuse, pero nada más la última, porque una de las razones por las que yo personalmente invité a Peter Wade es porque justamente, ligándolo a la pregunta que hizo Carlos, me parece que Peter tiene la virtud, o sea, para mí, de romper estas, digamos, estas como interpretaciones teórico-conceptuales extremadamente rígidas. Pero yo te preguntaría, digamos, nosotros creo en América Latina, por lo menos en México, los que hemos trabajado racismo hace mucho, creo que estábamos atrapados entre, como esta visión que dice, el racismo solo empieza cuando las ideas de la ilustración marcan que aunque todos somos iguales ante la ley, unos son menos iguales que otros, ¿no? Y la otra postura, que es la de las posiciones de la decolonialidad, que es, raza aparece solo con la colonización del nuevo mundo y su, como tú dijiste, su manera de construir ese concepto es demasiado amplia, pero estamos como atrapados ahí, siento yo, no sé si es que escribíamos mal la historia, Carlos, o atrapados entre estas dos, y que a mí personalmente ninguna de las dos me parece que da el ancho para explicar teórica y metodológicamente muchos de los estudios que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo sería como la consecuencia teórico-metodológica de tu posición en estudios sobre el racismo en nuestros contextos latinoamericanos? O sea, a diferencia, digamos, de, bueno, lo que yo llamo, estamos atrapados. No sé si lo digo bien, pero es lo que yo siento, o sea, es lo que he pensado. Bueno, una consecuencia de lo que, de mi posición, es que se entiende la discriminación contra los indígenas netamente como una forma de racismo. Hace 20 años eso no era tan fácil, o sea, se hablaba de discriminación contra los indígenas, pero no del racismo. Y hace muy poco, en realidad, se hablaba de procesos de racismo en Colombia, por ejemplo, o sea, a nivel oficial. La gente en la calle sabía que sí existía racismo, pero a nivel oficial no había reconocimiento de eso. Entonces, yo creo que la posición que estoy adoptando ayuda a que la gente piense en racismo, lo nombra y lo identifica y lo reconoce, ¿no? Y no lo limitas únicamente a discriminación contra los afrodescendientes, ¿no? Que eso era antes una característica muy marcada, ¿no? De racismo, si hablas de raza y racismo, automáticamente estás hablando de negros, ¿no? Pero hoy en día no es tan así. Y yo creo que mi posición ayuda a ese cambio. Bueno, perdón, una pregunta más, sí. No conozco tu nombre, pero ¿cómo te llamas? Ay, Cristina, sí, Cristina. Perdón. Bueno, dos preguntas. La primera es que es colonialidad, o sea, ¿cómo la entiende o cómo la define? Porque si la raza y el racismo se definen en gran medida por la modernidad, que ya ha sido muy trabajada, ¿no? Y la colonialidad, quisiera saber usted cómo define colonialidad. Y luego también preguntar sobre si estaría de acuerdo en señalar que hay algunos elementos necesarios o que coadyuvan al racismo y a la raza, pero que no son suficientes. Algunos elementos que son de peso, que coadyuvan, que son necesarios en cierta medida para pensar el racismo, pero que no son suficientes. Por ejemplo, la sangre, la idea de la sangre o la idea del color o la idea del cuerpo. Es decir, son elementos que en ciertos momentos y en ciertos periodos y en ciertos contextos son de peso y son parte de la definición de racismo, pero que por sí solos no son suficientes para hablar de racismo. Y lo menciono mucho pensando en la sangre, porque la sangre se piensa muchas veces como parte del cuerpo y en varios grupos, bueno, en diversos grupos étnicos, hablando de étnicos, se piensa que la sangre y el cuerpo es parte de ser de ese grupo. Y sin embargo, bueno, mi pregunta o mi opinión es que no necesariamente nos habla de racismo. Y en esa misma medida, cuando la limpieza de sangre, entendida en el siglo, sobre todo, pues como lo comentaba, 15, 16, 17, como la limpieza de sangre nos habla de una cuestión más bien religiosa y proto-racial y no tanto o no necesariamente de racismo. Porque coincido en que Iberia y también el Nuevo Mundo pudo haber, o sea, perdón, y el periodo virreinal pudo haber sido un momento de elaboración de estas ideas y de surgimiento y como decía, pues la raza no y el racismo no surgió de la nada de pronto por generación espontánea, sino que seguramente tenía algunos antecedentes. Pero cómo distinguir lo que son los antecedentes de lo que es ya el racismo, pues plenamente pensando en las prácticas que para mí serían más del siglo XVIII y XIX, como ya lo comentaba, o finales del XVII, pero más bien ubicados en el XVIII. Eso, nada más, gracias. Ok, nada más eso. Bueno, la colonialidad para mí es una relación jerárquica de explotación, pero que no depende únicamente de las estructuras formales del colonialismo, es más bien, o sea, uno puede deshacerse de las estructuras del colonialismo y sigue habiendo colonialidad, porque depende de una jerarquía de poder y de explotación de otro grupo que venía, o sea, sí, hay elementos geográficos ahí también de conquista, etc. Bueno, no voy a ir más allá porque es un asunto bastante complicado y no hay tiempo. Sobre la segunda pregunta, si hay elementos más importantes diacríticamente, yo creo que es que hay que mirar cada caso, o sea, precisamente no hice énfasis en o el cuerpo, o la sangre, o el fenotipo, si no puede haber cualquier combinación de esas cosas, porque no hay que restringir demasiado el concepto de raza, y por eso hay que usar un concepto como un discurso naturalizante, que es muy abierto a diferentes elementos. Entonces, es como un ensamblaje de elementos diferentes que se pueden enfatizar y articular de diferentes maneras en diferentes contextos. Y entonces uno tiene que mirar cada contexto y llegar a una conclusión, sí o no, vale la pena en este momento hablar de racismo, que finalmente es una decisión analítica, artificial, hasta cierto punto, pero con implicaciones políticas. Tengo aquí escrito limpieza de sangre, ¿cómo era la pregunta? Sí, era parte de lo que acabas de decir. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, pues muchísimas gracias, Peter, muchas gracias de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!